Hasta allá, los mil programas, claro que sí, muy contenta, pero como dices tú, lo viví desde el primero. Así es, así es. Como es el día a día, el paso a paso de este programa, y de verdad que es maravilloso, y justamente aprovechando esta oportunidad para agradecer primeramente a Dios. Así es. Y a ti, Sonia, por esta bella cita que me das, también yo quería, Sonia, aprovechar también para presentar a esos chicos que tú tienes atrás. ¡Ay, claro! Yo hace unas tomas excelentes, yo que veo tu programa cada día, y me doy cuenta, ¡qué maravilloso! La verdad que, por mí, mil felicitaciones muchachos, y sigan así. Gracias a ustedes, nosotras que vemos el programa cada día, les damos... ¡Oye! Así es que es, claro que sí, feliz, bueno, ellos lo van a ver en el programa número mil, van a estar parecidos aquí, acompañándonos, porque temprate la labor del otro lado, que, como lo decimos siempre, Francia, y no es Sonia, Sonia es la que se para acá, acá, que queda aquí. Pero es un equipo inmenso, que nace en el esceno de nuestro hogar, nuestra familia. Me decía, que me maquilla, que me arregla, la chiquitica que me dice, mamá, tal cosa, no hables así, que esto, que lo otro. Andrés, que está atrás, todo lo que es la producción del programa. Ustedes, que, si las manualistas no trajeran estas cosas espectaculares, nunca jamás hubiéramos llegado a este número tan importante de programas. Y ni que hablar de las televidentes, que son las que le dan el corazón a toda esta labor, ¿verdad? Si ellas no estuvieran viéndonos, sencillamente, no, mira, nadie ve el programa, no seguimos adelante, pero resulta que seguimos, venimos con todo y venimos renovados, porque, bueno, ya está preparándose Ubaldo, que acabo de hablar con él ahora, Ubaldo Barrios, para hacer todo el cambio de escenografía, para que venga la nueva temporada, Francia, gracias a Dios, totalmente renovada. Así que, qué lindo, vas a ser parte también ahora de la renovación. Claro, sí, sí, siempre contigo a tu lado. Ay, gracias, Francia. Mira, hablando de eso, la gente se extrañaba muchísimo, muchísimo, preguntaba mucho, pero, bueno, ya está aquí nuevamente con nosotros para darnos todas estas clases por televisión tan bonitas. Es cierto, recibía muchos mensajes, a la cual, Ubaldo de la Gracia, por estar pendiente, y me preguntaban, profesora, ¿cuándo vuelves? Yo le dije, pronto, pronto. Bueno, este pronto, el hoy. Ahí está, muy bien. Fíjate, como es costumbre en el programa, antes de comenzar con la labor que vas a enseñar a tu televidente, vamos a hacer un paseo por las cosas bellas que trajiste, por donde quieren empezar, chicos, ahí va. Bueno, en pantalla se encuentra una carretera de casita, que es un sueño que la profesora Francia trajo al programa, y Beatriz, mire, voy a agarrar esto, nos acompaña en el estudio Beatriz Paz, que quedó así con la boca abierta, ¿sabes cómo es ella, depresiva, no? Bueno, esta es tu famosa cajita explosiva, que pusiste así, una cajita que cuando se abre, aparece todo lo que necesitamos para coser. Sí, señor. Qué belleza, profesora Francia. Cuénteme, esto es un curso, ¿cómo se va a manejar con esta tarea? Bueno, me gustaría que fuera un curso, Sonia, aprovechando que pronto tendremos el de las madres, y me parece un regalo espectacular, ¿verdad? Muy bien recibido, por las que nos gustan las manualidades. Entonces, bueno, aprovechando, sí, me gustaría que fuera un curso para yo enseñárselo. Ok. Es una cajita que, no se llame explosiva, sencillamente parece que hay una... ¿En serio? Sonó raro lo de explosivo, me van a venir a buscar. ¿Cómo le diría usted? A ver, profesora Francia. Mira, mi cajita sorpresa. Cajita de sorpresa. ¿Verdad? Porque tú la abres, como dice, aquí está cerradita. Ajá, la sorpresita. Una sorpresa. Tú llegas con esto, mira, abuela, lo que le traje de la madre, aquí la sorpresita, y entonces... La sorpresa está allá. Ajá. ¿Aquí? Sí, entonces, porque tú la abres y esta no me dio tiempo de que... No, pero también se puede llenar de cosas acá adentro. Y entonces, cuando la abuela, la tía, la amiga, le dice, ¿qué es esto? ¡Oh! Como hizo, ve a ti, pa. Como hizo, ve a ti. La cajita de hecho. Y Beatriz, también Beatriz, cuando yo se la enseñé a Beatriz Fría, ella me dijo, ¿para qué es esto? ¿Viste? Entonces, claro, por eso digo que sin nada, la gente se pregunta. En cambio, equipadita, ya sabe, tiene con horas. ¡Ay, qué linda, profesora! Sí, sí. ¿Y el curso sería muy largo? Porque saquen a la madre ya, ¿no? No, ya, ¿no? Falta un poquito. Yo no, mira, Sonia, yo creo que con dos clases, cuidado, sigo una. Vamos a decir dos, pero no curar. Correcto, porque son tres horas. Entonces, muy bien, en dos clases, ¿verdad? Porque como eso es un trabajo, como especie de cartonaje que necesita secarse, tela con pega, ¿verdad? Hay cartón. Sí. Entonces, yo creo que es mejor dos clases. Bien. Para que de tiempo de secado. Vamos a hacer un sorteo. A ver, ¿quién adivina quién le compró esto a Francis? ¿Son capaces de adivinar quién le dijo? ¡Franci, véndemelo! ¡Franci, sí, más bien! Tengo el juego completo, Sonia. Claro, como no tengo a Francis, por te convencí con su hijo. ¡Ay, no tengo! Tengo una caja, así, que la voy a traer, de cositas que le compra a Francis, porque me encanta todo Francis lo que hace. ¿Y este? Este es un bolsito, ¿verdad? Que es utilitario. Sí. Es más, yo lo utilizo, Sonia. ¿Para qué? Porque como trabajo con, ahora estoy trabajando con cartonaje, guardo mis pinzas. ¿Para las pinzas de tu trabajo? Las pinzas para guardar, para agarrar el pato. ¡Ah, no! Lo del cartonaje. Lo del cartonaje. Lo del cartonaje, entonces, bueno. Aquí, el sistema. Sí, muy seguro, porque así tú amarras y tienes todo a la mano. Esto me enamoré, me enamoré, me encantan estos. Francis, pústame el otro. ¿Cómo no? Esto también dice que es un excelente regalo para el Día de la Madre. Por supuesto, sí, sí. Muy útil. ¿Cómo organiza? Exacto. Todo, todo, todo lindo. Sí, sí. Vamos a pasarlo para allá. Bello, bello. Y nos toca el día de hoy, la profe nos trajo, mamá señalista. Es correcto, sí. Ok. Muy, muy, muy lindo. Correcto, sí. Muy. Este es un proyecto que puede hacerse de todas las medidas. Sí. ¿Verdad? Si me permite, son en aquel chiquitico que está allá, o este, desde este tamañito hasta de grande, este, inclusive este, para mí, es la medida que me gusta hacer más grande, es siempre la misma técnica, siempre la misma técnica. Pero va cambiando la medida de rectángulo. Lo que varía es, exacto, la medida de rectángulo. En esta ocasión, vamos a hacer este, que esto lleva, ¿verdad? Un rectángulo de 36 de largo, por lo que 30 de año. Muy bien. 36 por 30, dibújalo, hacemos un corte y volvemos tranquilos. Deswegen también lo llegeo. ¡Gracias! Gracias.